No estuve grabando nada Claro, hablas con la gorda No estuve grabando Hablas con la gorda No estuve grabando la puta que lo parió Ahora lo voy a... Lo estoy charlando Este no Este no amonesta Este no amonesta No va a haber video replay Solo hay video replay cuando se amonesta Yo junté la experiencia Que me pasó ya ahora Varias veces Si no estás seguro Nada Mejor Si no estás seguro Lógico Se cae el piso Si es otra cosa No es evidente Pero si pegó ahí o pegó acá Y bueno, estás muy seguro Nada Mejor no verlo Mejor no verlo Porque la probabilidad De que te levanten la parqueta Es muy grande Y vos por ahí ¿Entendés? Qué culo que tiene Qué gorda que está La puta que lo parió Yo es la primera vez que la veo A esta tía No, yo ya la vi ahora Varias veces Te pones el pulo encima y te tapa Te tapa Ahí tienen problema con el monitor Mirá Son cadetes también Sí Estas pistas todas son de uno Sí, de uno a cinco Las que miran a la Sí, sí A la bandera A ver, Juan ¿Cuál es la bandera a la derecha? ¿De qué país es? Mónaco La derecha ¿La segunda o la primera? No, la primera Portugal Eso ¿La segunda? Mónaco ¿Mónaco esa? Austria No, Austria tiene rojo, blanco, rojo Mónaco Tiene dos colores, Mónaco nada más Sí Mi hija es puta Ahí está blanco, rojo Y acá hay rojo, blanco Esta es, ¿no? Blue 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 Ya está teniendo práctica Ya lo veo, ya lo están manejando La otra es Noruega La otra es Noruega La que sigue es Francia ¿O qué es? Al lado ¿Cuál? La otra es Macedonia ¿No es Francia esa? ¿La de al lado de Noruega no es Francia? ¿Eh? No es Francia esa, al lado de Noruega La de Francia es... Sí, pero aquí es Transpensal Está en colgada Mira, esa es aquella La tercera de hoy Esa es la francesa Esa es Solana Macedonia ¿La de Francia es así? Sí ¿Eh? ¿O así? Aquella, aquella ¿Aquella? ¿Esa de qué dijiste? Macedonia La roja Y la de la derecha Entre Noruega y Macedonia ¿Y qué dijiste que era? La de al lado de Noruega La de al lado de Noruega, ¿qué es? Macedonia Esa de la... ¿Eh? La que tiene lápide No, la de la derecha A Holanda A Holanda A Holanda Y la otra La que sigue La otra arriba La de... La de... La de... Y después la de... No, esa es la de... Esa otra no es la de... Y que la de rojo y amarillo Ahí la que tiene las rayas acá Adelante nuestro La que está directa Adelante nuestro Adelante tuyo ¿Dónde mierda es? No idea Y la que sigue tampoco No sé dónde ¿Qué? Blue Y otro punto Ahora sí Scobo Le pones un punch La blu, un punto. 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 La blu. La blu.